hola chicos cómo están qué lindo tenerlos de nuevo aquí en el canal y si son nuevos bienvenidos yo les mando un besito enorme desde costa rica este vídeo es súper rápido para explicarles cuál va a ser la dinámica de las clases aquí en el canal durante el mes de abril como se los comenté en instagram y también aquí en youtube en la parte de comunidad este mes de abril les traigo un calendario para que entrenen conmigo cuál es el objetivo el objetivo es que logran entrenar más días a la semana vamos a entrenar cinco días y además ustedes se puedan ubicar bien en su nivel ya sea principiante o intermedio y avanzado recibo siempre muchísimas preguntas de ustedes de cómo empezar cuál es el primer vídeo cuál es el último que hacen por dónde empiezan así que este calendario es perfecto en realidad son dos calendarios nivel principiante y nivel intermedio avanzado aquí les voy a explicar cómo ubicarse en cada uno de los calendarios si ustedes están iniciando a hacer ejercicio en casita llevan tiempo sin entrenar apenas me están conociendo este calendario de principiante es perfecto si tienen ahorita alguna lesión o no pueden elevar mucho su ritmo cardíaco también el nivel principiante es perfecto para ustedes no significa que lo más fácil del mundo les aseguro que va a ser un poquito demandante pero los tiempos de los vídeos son un poco más cortos y las rutinas de ejercicio que también están incluidas en el calendario llevan un poquito menos de esfuerzo por decirlo así así que este calendario es perfecto para ustedes y el calendario intermedio avanzado puede ser perfecto para aquellos que ya entrenan conmigo tienen una rutina un poquito más continua ya se conocen un poco más los vídeos o tienen un poquito más de aire entrenan constantemente o aunque sean nuevos en el canal ya han hecho bastante ejercicio físico ya tienen experiencia este calendario es perfecto para ustedes los vídeos de este calendario duran un poquito más y las rutinas de ejercicio que están ahí son un poco más demandantes en ambos calendarios para algunas clases vamos a necesitar implementos bandas elásticas pesos tobilleras así que ustedes utilicen lo que tengan ahí en la casita si lo tienen perfecto porque le van a sacar el jugo a todos los vídeos y si no tranquilos pueden hacerlo ahí en casita con lo que puedan y con lo que tengan a mano si ustedes me siguen en instagram o si no me siguen vayan a hacerlo de una vez ahí en la biografía aparece un link en color azul al canal de difusión que se llama más saludables más fuertes y más felices ahí les voy a dejar las imágenes de cada calendario junto con las imágenes de los títulos de cada vídeo para que les sea más fácil buscarlos ahí pueden descargar estas imágenes más fácilmente en sus dispositivos también aquí en el canal de youtube cuando ustedes entran hay una pestañita que se llama comunidad ahí también les voy a dejar las imágenes para que las descarguen y las tengan a mano sino de todas formas como última opción aquí en el vídeo les voy a dejar las imágenes para que le hagan pantallazo le tomen foto y lo tengan ahí a mano a la hora de iniciar este mes de abril ambos calendarios dan inicio el primero de abril que con mucha suerte estamos iniciando mes día lunes y terminamos el último día del mes el 30 de abril ambos calendarios inician y terminan al mismo tiempo y bueno iniciando con el calendario para principiantes aquí se los voy a dejar en pantalla como pueden ver cada día viene bien especificado cuál es el vídeo en la imagen adjunta que les voy a dejar tanto aquí en youtube y en instagram vienen los títulos de cada vídeo para que entren a youtube escriban el título y les salga inmediatamente de todas maneras con la miniatura se van a ir guiando y así saben si escogieron el vídeo correcto si alguno de estos días entre semana no pudieron entrenar por algún tipo de compromiso o lo que sea no hay problema pueden ir moviéndose y hacerlos incluso sábado o domingo la idea es que logren concluir los cinco vídeos durante cada semana y moviéndonos al calendario intermedio avanzado también se los dejo aquí en pantalla lo mismo cada día está especificada la miniatura del vídeo y en la imagen adjunta les dejo los títulos para que lo puedan buscar más fácilmente como les comenté anteriormente es súper importante que se ubiquen en alguno de los dos calendarios que no los combinen porque son intensidades diferentes así que la idea es que no dejen los vídeos a la mitad o se frustren porque no pueden hacer algo así que mejor desde el principio se ubican en principiantes y creen que así va a ser pero tranquilos porque eso no significa que es muy fácil van a ir avanzando progresivamente y vamos a ir viendo resultados juntitos se van a poner más saludables más fuertes y más felices conmigo en este calendario del mes de abril en lo que ustedes van haciendo este calendario que son vídeos ya existentes por lo tanto no les voy a estar subiendo contenido nuevo tal vez para que no me extrañen les suba alguno un sábado o un domingo para que hagan algún videíto extra pero lo que ustedes se preparan el mes de abril yo voy ya planificando todo para el nuevo reto teniéndole los vídeos listos el contenido el material para que en junio estemos preparadísimos y súper fuertes para darle con todo al reto de mitad de año este reto de mitad de año es súper importante porque es un momento donde por lo general ya muchos se sienten desmotivados necesita un empujoncito así que espero que estén listísimos para el mes de junio y bueno chicos ya habiéndoles explicado esto sólo me queda decirles que espero que disfruten muchísimo de este calendario del mes de abril nos vamos a ver más seguiditos cinco días por semana así que de verdad espero que le metan mucha fuerza y mucha energía porque esto nos va a ayudar a prepararnos para el mes de junio cualquier duda cualquier consulta que les surja sobre este calendario que no les haya quedado claro aquí en este vídeo pueden dejármelo abajo en la cajita de comentarios los voy a estar revisando y voy a estar siempre respondiéndoles por allá o también siempre en los mensajes privados de instagram les mando un besito enorme disfrútenlo muchísimo y si el día de hoy no han entrenado conmigo aquí les dejo dos opciones buenísimas para que ya empiecen de una vez listísimos para el primero de abril que ya se viene y si no se han suscrito al canal aquí en esta foto le hacen clic es totalmente gratis recuerden que hay más de 300 clases para que se pongan más saludables más fuertes y más felices conmigo ahí en la casita yo les mando un beso enorme nos vemos muy prontito chao